Aquí va Pacheco justamente con su primer contacto con la pelota, González. González con la espera, Pacheco la pelota con él, aquí va Pacheco, le pegó abajo. ¡Gol! ¡Nasparte y Cristal! Fue retorno a Pacheco en la primera. Agarró la pelota Fue para adelante Combinó con González Le pegó abajo Algo más pudo hacer Brito la pelota dentro Y se decreta el segundo Y el marcador En 21 minutos del segundo tiempo Sporting Cristal 2 Univorocitario 0 Mira como arranca todo Arranca en definitiva De los pies de Christopher González Que se apoya en Pacheco En combinación con Santi González Y hay que decirlo Ese tremendo blooper El de Brito Es una pelota que no tenía mayores dificultades El botecito que quieran Pero es una pelota que no Que no debió generar Era gol de arquero Gol de arquero Pero por supuesto Es un semejante blooper Y ni siquiera les había podido comentar El reacomode que había tenido Sporting Cristal Porque lo ha puesto nominalmente Farré El lateral volante por izquierda Pacheco Ha dejado a Lora El lateral volante por derecha Y lo que ha hecho es poner A Santi González A Santi González Acompañado de Cauterucho A doble punta No lo pueden creer Porque es un blooper gigante Un partido clave Los Dodgers van a la Serie Mundial Se enfrentarán a los New York Yankees En un clásico de otoño De ensueño La Serie Mundial Juego 1 El viernes En vivo Por Fox Deportes